Me quieren decir cómo hacer esto Disípulos intentando ser maestros Me dicen que compre visitas en Youtube Y que pague una plata para publicidad Que es imposible que alguien lo haga orgánico Y menos con temas con sentido metafísico Me dicen que la gente quiere morbo No quieren canciones, ahora quieren porno ¿Qué te hace pensar que hago esto por venderme? Si al final trigueño solo ves un nombre Que será olvidado al final de los tiempos Pero este mensaje será para siempre Lo mío no es rap, esto es un arquetipo Fuera de la farándula y de todo ese circo ¿Y de qué me serviría? Llegar a más audiencia con la letra vacía A la música le hirieron Eligieron de mejor compositor a un reggaetonero Tengo una conclusión definitiva La gente quiere ser entretenida No quieren canciones, ahora quieren porno Porno, porno 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 Anoche tuve un sueño perturbador, me miré en un escenario con artistas de pop Y toda aquella gente coreaba mi música, al fin había pegado canciones en la emisora Cobraba por millones y la prensa me acechaba, hice yo discográficos por mi se peleaban Tenía una canción en el top número uno que decía algo así como amenear el culo Al despertar del sueño volví a mi realidad y no tenía dinero, solo cuentas que pagar Solo fue un horrible pesadilla, claro que quiero plata pero no con letra sucia No me la tiro de santo, porque yo no soy santo, soy el mismo diablo Pero todavía me queda dignidad, no voy a promover basura con mi rap No quieren canciones, ahora quieren porno, porno, porno 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 Si, Magnés en el beat, el trigueño Si No quieren canciones, ahora quieren porno, porno, porno No quieren canciones, ahora quieren porno, porno Gracias.